Es que juegan en... Sí, juegan en la Liga de Gozo. En Gozo. En Malta. Malta. Una Liga... La Liga de Gozo. Eso es, una Liga de ocho equipos. No, es que es Gozo. Yo creo que estoy así. ¿Qué tal está? No, yo estaba en el grande, que es la valeta y lo que hay en la casa. Tú lo conoces. Gozo. Y tú eres... ¿Te ha pasado así? Gozo. ¿Qué tal ahí? Está bonito. Muchos augurs. Gracias, sí. Muchos augurs. Un parque infantil y mucha roca. Ahí el mar es todo roca. Ahí no hay arena para tirar en la playa. Hay solo mar y roca. La roca te cae para abajo, claro. Pero es curioso. Un sol ahí árido es un... ¿Qué voy a dar un carlatlántida ahí o qué? Gozo. Gozo. Pues Adolfo Sanz y Pedro Tarancón, que por medio de la gente a Sarbon, han llegado hasta la isla de Gozo para jugar en su liga. Buenas, soy Adolfo Sanz y así comienza un día nuestro en Malta. Yo me acabo de levantar ahora. Estamos en la habitación y vamos a ver qué hace Pedro, que creo que está ya desayunando. Y así empezamos el día a las ocho y media de la mañana. Realizamos un desayunito, aquí yo y Adolfo. Y nada, nos preparamos un poquito para asearnos y tal y nos vamos para el gimnasio. El club tiene un convenio con el centro deportivo. Josep, habéis hecho hacer el programita un poquito antes, que luego no cuesta venir aquí, ¿eh? Bueno, este es nuestro estadio, como podéis ver. Aquí jugamos nuestros partidos. Yo siempre que he mirado la grada están mis padres, mi hermana, mi familia. Y lo que más hecha de neno es la familia, el apoyo de la familia hasta afuera. Cuando acabas esos consejos que te da tu padre, que claro, cuando acabas llamas por teléfono, pero no viene siendo lo mismo, ¿no? Bueno, hoy estamos en la Blue Window. Es uno de los sitios más conocidos de Bozo. Nada, hemos venido aquí pues a pasada del domingo, ya que ayer ganamos 3-2. Y es una de las cosas que nos gusta hacer después de cada partido. Ya que he estado muy agradecido también al Chiringuito por mostrarnos esta historia en España y que la familia lo pueda ver. Y nada, ya por último despedirnos y mandaros un saludo al Chiringuito de parte de... Un fuerte saludo al Chiringuito y habéis hablado un poquito más de mi Valencia, ¿eh? Está un poquito olvidado. Venga, un abrazo muy fuerte y gracias. Chao. Hasta luego. Bravo. Oye, fantástico. Ya han grabado el reportaje ellos y nos venden desde ahí, desde el corso. Sí, sí, nos venden desde allí y hay muchos jugadores españoles persiguiendo su sueño en países que no nos podemos ni llegar a imaginar. Y que vamos a ir descubriendo aquí poco a poco. Eso es, que nos van a ir contando su historia.